Soy Verónica Arrazo Casales y desde hace 10 años que destruyeron no solo mi vida, también la de mi familia. Hemos tenido que sobrevivir a terribles experiencias que nos han enseñado a no darnos convencidos. Necesitamos la ayuda de todos ustedes para que mi familia y yo podamos revivir. Ha sido una lucha tan desgastante e interminable porque nuestro sistema judicial es sumamente decadente, burocrático y corrupto. Pongo toda mi fe y confianza de que con la ayuda de todos ustedes podamos romper esos candados y cadenas que oprimen nuestra libertad. Les pido todo su apoyo y ayuda justo en estos momentos que está por concluir este largo y desgastante proceso. Ayúdenos a tener nuestra libertad y a acabar con la burocracia y corrupción que nos mantiene aquí. Gracias. 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 Gracias.